Música Tenemos que empezar a comprender que Dios es más padre que Dios entonces él tiene una responsabilidad como padre si tú recibiste a Cristo dice la Biblia que tú has sido adoptado a la familia divina en realidad la Biblia también dice que todo lo viejo ha pasado todo se ha hecho nuevo nosotros pertenecemos a una raza diferente espiritualmente no es ya tú no eres ni blanco ni negro ni indio ni verde ni amarillo tú eres una raza diferente cuando tú recibiste a Cristo fuiste transportado al reino de Dios en el cual la Biblia dice que todo lo viejo ha pasado de aquí todo se ha hecho nuevo que tú eres una nueva criatura nueva creación en realidad estás en una raza diferente por eso es que el comprender esto te saca de los complejos lo que están haciendo en este país por ejemplo es activar algo que te pone más racista que todavía pone un grupo como va a víctima y pone otro como víctima herido nosotros cuando recibimos a Cristo entramos en otra raza ya no me importa lo que me digan si soy negro si soy feo si soy visco si soy cojo le pertenezco a Cristo estoy en otra raza nueva criatura date un aplauso gloria a Dios me reciben lo que hablo entonces cuando entramos y comprendemos que estamos en otra raza mis complejos empiezan a salir no me importa lo que me digan no me importa lo que hay una cosa si yo sé que en esta raza que estamos en este grupo que Dios nos ha puesto la Biblia nos llama justos porque Cristo nos justifica no es justo por tus obras es justo por la obra de Él en la cruz esa obra yo creyéndola hace que pague automáticamente mi deuda porque todos tenemos una deuda con Dios por nuestros comportamientos entonces esa deuda es borrada cuando yo creo en Cristo y lo que Él hizo su justicia me toca cambia la justicia de Dios cambia quien yo soy entonces me llaman justo ahora la Biblia dice que el justo por la fe vivirá lo cual me pone a mí ahora con responsabilidad como estaba al principio estaba diciendo Dios es Padre Él es responsable por nosotros como sus hijos como un Padre responsable pero el Hijo tiene responsabilidad de obediencia así que Dios tiene un papel que hacer y tú y yo tenemos otro papel porque hay dos responsabilidades entonces el justo que soy yo porque Él me ha justificado por eso tienes que salirte de la mente todo tipo de situación cuando recibimos a Cristo nos cuesta aceptar que somos justos porque venimos a arrepentirnos de las injusticias nuestras y como que yo soy justo olvídate tú no eres justo por ti eres justo por Él Él te justifica ante el trono del Padre al tú creer que lo que Él hizo en la cruz paga tu deuda si yo creo que lo que Él hizo en la cruz paga mi deuda entonces indiscutiblemente yo soy justo el reconocer que sin ningún tipo de cosa en mi mente reconocer raspado que soy justo hace entonces que yo entre en este grupo que estoy hablando que somos los justificados en esta raza nueva y ahí claro tengo que vivir por fe porque justo por la fe vivirá pero como por fe fe creyendo que todo lo que Dios dice es cierto y es verdad aunque parezca mentira es verdad lo que es verdad es la mentira ay Dios santo entonces contrario porque es otra cosa es otra raza es otro grupo es otra situación el justo por la fe vivirá es que creer en esta raza en este reino que yo me encuentro hay otra constitución hay otras leyes otras reglas pero que me impactan porque son diferentes a lo que yo he conocido hasta ahora que es una realidad pero esto es sobrenatural estamos hablando de sobrenatural en lo natural nadie puede pagar mi deuda en realidad si yo voy ante el juez porque maté a uno mi papá mi mamá mi primo no puede ser no yo voy a la cárcel por él no puede ser ustedes este cada cual tiene que pagar por lo suyo por lo sobrenatural le es diferente la cosa Cristo puede pagar por mi deuda que tienes tú que hacer creer el amor de él y su misericordia es extraordinaria ¿me siguen lo que hablo aquí? entonces el justo por la fe vivirá fe en creer en estas reglas mi fe transporta el resultado de mi obediencia el resultado de mi obediencia produce recompensa ¿no? el resultado de mi obediencia en fe produce recompensa esa recompensa la fe la transfiere a la tierra para que se me manifieste en mi vida no le entendí nada pastor ok quédate para ahí tranquilo tú no entendiste pero tu espíritu sigue y hay cosas que cuando nosotros nos abrimos aunque no entendamos ¿tú crees que yo entiendo todo esto? ¿tú crees que yo entiendo todo esto? yo no lo entiendo ¿y por qué usted lo habla así? porque lo creo sin entenderlo así que si yo no lo entiendo yo no espero que tú lo entiendas tampoco pero créelo porque nosotros por la fe tenemos que vivir y sobrevivir para recibir el resultado de las bendiciones pues acuérdate pues acuérdate el obediente recibe recompensa el desobediente recibe consecuencias ¿me siguen lo que hablo aquí? entonces justo por la fe dirá la fe es importante porque es el punto de transferencia del mundo espiritual al material y esas son otras enseñanzas no quiero meterme ahora porque si no voy a explotar en la cabeza pero me dice la Biblia en el mismo libro de Gálatas el apóstol Pablo escribiendo que dice que el justo por la fe vivirá en el capítulo 6 entonces me dice que la fe obra por el amor estamos hablando este mes del amor la fe obra por el amor entonces ay el amor todo el mundo está que dulce aquí no es bobería dulce aquí es que si no hay amor la fe no te funciona si la fe no te funciona no hay transferencia si no hay transferencia lo que Dios dice de ti no aunque Dios lo dice no lo vas a tener pero como si Dios lo dice no importa lo que Dios diga si tú no lo crees el querer es la proyección de la fe es la que arrebata lo que Dios te da para que tú lo tengas pero es que eso es como una maquinaria esa maquinaria si no tiene aceite no funciona se quema el motor ¿sabe cuál es el aceite? el amor porque la fe obra o funciona por el amor entonces tenemos el amor como algo bonito que es bonito pero es más que bonito es eficaz todo lo que te he dicho aquí es para que comprendas que el amor es extremadamente importante digan el amor es importante es más mira el amor gobierna el reino masca eso mascalo el amor gobierna el reino nosotros tenemos hablamos tanto del amor y ustedes en inglés ya hablan inglés por años y lo hablan bien tienen un problema peor porque en inglés todo lo ama la gente I love this I love the water I love hamburgers you know every I love this I love these shoes hasta la madre de los tomates le ama la gente esto quiere decir que usamos el amor de una manera tan fácil que ya es una cosa que no tiene valor porque estoy amando un zapato estoy amando un hamburgues no tiene valor pero quiero decirle escúcheme tú que me estás mirando no apagues ahora el canal quédate tranquilo que estoy hablando contigo el amor gobierna el reino y es en el reino donde estamos donde tenemos que transferir las bendiciones de Dios para con nosotros sobre todo en este tiempo familia este tiempo empeora la cosa ya está la cosa andando lo dije al principio Dios me dio la palabra tienen que escuchar lo que Dios me puso en mi corazón cuando comenzó este año mire lo que está pasando en Turquía oye están más de 46 mil muertos ya y hay plus y sigue la cosa vienen cosas horribles en lo natural para la tierra vas pero aparte de lo que no son las cosas naturales vienen otras cosas también ya tú sabes que tus hijos están siendo adoctrinados en inclinaciones marxistas lo que te quiero decir es que hay una un mover extraordinario satánico en el mundo en el cual tú y yo por estar en otra raza conectados con el reino de Dios estamos inmunes a que nos toque siempre y cuando yo pueda creer siempre y cuando yo pueda creer que soy intocable y porque lo va a creer porque Dios dice que él me protege y el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y la sombra del omnipotente significa una protección divina que me hace intocable pero tengo que creerlo porque es la fe la que lo activa pero es que la fe no me funciona si el amor no está presente ¿a quién tú no has perdonado? ¿de quién chismeas Catalina? ¿me estás oyendo? déjame decirte vamos a saber que esto es tremendo ¿me están recibiendo todo lo que estoy diciendo? nada lo que te estoy diciendo está aquí escrito yo de todas maneras yo usualmente hago mi trabajo de prepararme pero el 30% de lo que yo hablo de ustedes son inspiraciones del momento pero en este momento estoy hablando que son 80% de lo que estoy dando algo Dios quiere que alguien o todos reciba porque lo que estamos haciendo aquí es darle el valor necesario al amor porque es el amor que te va a llevar a creer con fuerza y es lo que te va a hacer que se manifiesten las bendiciones de Dios que Dios si dice esto si dice lo otro que parece que no pero parece que sí cuando tú veas que se manifiesten y por qué tal vez porque empezaste a amar tal vez porque dejaste de hablarle de juzgar al vecino tal vez me estás oyendo lo que digo tal vez porque empezaste a ayudar al caído y parece que no hay conexión pero sí porque tú andar en misericordia proyecta amor y aunque tú no lo creas hay un fortalecimiento de la fe yo espero Señor que me comprendan Dios mío ¿por qué? porque más que nunca en los tiempos que estamos necesitamos activar todo lo que Dios dice que es nuestro y lo que Dios dice que es nuestro quiero activar lo que es mío pero tengo que aprender estas cosas porque muchos de ustedes no le dan valor al amor porque siguen amando el hambeck y los zapatos y pueden decir la estupidez que le dé la gana de decir siempre y cuando usted reconozca el valor del amor y actúe en amor en su vida vamos a wow Efesios 4 29 ponme Efesios 4 29 y 30 dice ninguna fíjense ahora ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación edificación Dios quiere que toda palabra que salga de tu boca sea para edificar porque la edificación es un producto del amor cuando tú hablas bien de alguien o ayudas a alguien o le das un consejo a alguien o le das una palabra de ánimo a alguien lo estás edificando lo estás levantando de su situación pero cuando tú deterioras a alguien no edificándolo sino derrumbándolo quiero decirte que estás encadenando el amor que estás porque si tú tienes a Cristo tienes amor aquí el punto es si lo desencadenas o no si lo enjaulas o no tú puedes tener amor y mantenerlo enjaulado Cristo es amor y si tú tienes a Cristo lo tienes en ti ahora te estoy hablando cuántos cristianos no reciben nada lo que dice la palabra de Dios van para el cielo porque han recibido a Cristo pero no comprenden el valor del amor y al no comprender el valor del amor la fe es débil y pobre y no funciona ¿me siguen lo que hablo aquí? wow entonces hay un punto importante que nosotros tenemos que concentrarnos las palabras que salen de mi boca edifican o derrumban cuando yo juzgo a una persona ¿quién soy yo para juzgarte? bueno yo puedo juzgar tu sobra pero ya cuando empiezo a juzgarte a ti empiezo a entrar en un área no de edificación y si yo empiezo a compartir a otra persona con otra persona mis pensamientos que lo que derrumban no edifican entonces la cosa se empeora empiezo a chismear algunos de ustedes son chismosos jajaja 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 mal de la gente eso no edifica no solo no edifica eso no edifica a la persona que tú estás hablando pero tampoco edifica al tonto que te está escuchando porque el tonto que te está escuchando está absorbiendo las semillas de maldad que tú estás proyectando aunque fíjate tal vez tu intención no es mala pero estás soltando semillas de maldad porque no edifican el amor no está presente si el amor no está presente lo que tú estás hablando no edifica y si no edifica derrumba entonces el tonto que te está escuchando porque tanto como yo se lo he dicho varias veces a ustedes tanta culpa tiene que mata la vaca como que aguanta la pata el que aguanta el no yo no he chismeado entonces entonces vienen los dichos dichiarachos no no yo no soy chismoso pero me entretiene para hacer la cosa más agradable estúpido que eres tú me entiendes lo que no comprendes tú que Satanás está jugando con tu mente Satanás está jugando contigo porque ahora vienen situaciones que tú tienes que proyectar fe para resolver tu familia para resolver tu economía para resolver tu salud para resolver lo que sea para que si viene un earthquake tú puedas pararte decir yo no soy tocado pero como no hay amor la fe que puede activar la protección de la sombra del omnipotente está débil porque el amor no ha estado presente y tú has estado juzgando a todo el mundo y tú has estado chismeando con todo el mundo y tú has estado no perdonando a quien tiene que perdonar díganme que me entienden díganme algo denle un aplauso a Cristo Dios mío yo no sé yo tengo otro servicio a las dos y media mi hijo va a predicar a las once en inglés pero yo no sé si yo puedo repetir todo esto que estoy diciendo porque no hay nada escrito tremendo 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 si lo que sale de tu boca no edifica es pecado mira ya te lo voy a poner así raspado si lo que sale de tu boca no edifica es pecado porque ofende a Dios ofende a Dios ofende a Dios gloria a Dios ponme ahí el primero Corintios no a ver a ver no no ponme Galatas 5.14 Galatas 5.14 porque toda la ley oye esto ahora fíjate porque toda la ley en esta sola palabra se cumple quiere decir que la ley completa que los diez mandamientos todo lo que Dios nos ha dado y que los judíos siempre tenían y lo atienen todavía algunos para usarla y para rendirse a ella dice porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo toda la ley la única ley del Nuevo Testamento es amor y amor por tu prójimo como dice aquí esa es la ley y que de los tres mandamientos si tú amas a tu prójimo no le robas no le matas no le tumbas a la mujer me estás oyendo lo que te quiero decir todos los mandamientos se encierran en el amor por eso dice esta es la única ley del Nuevo Pacto levanta las manos en alto para que Dios te perdone todos tenemos que arrepentirnos de algo de esto así que no le estoy echando candela nomás que un poquito porque todos tenemos que arrepentirnos de algo de esto algunos de ustedes a mayores niveles otros a menos niveles pero todos tenemos que empezar a comprender la ley del amor y saber que la conexión es con la gente no a mí la gente pero es que Cristo murió por gente y en la gente estabas tú o tú no eres gente o llegaste de Saturno entonces esa es la cosa claramente hay personalidades diferentes hay personas que yo no que tú tal vez no quieres sentarte a invitarlo a comer porque hay diferencias en personalidades etcétera pero eso no quiere decir que no que lo tienes que sacar de la línea del amor no lo puedes sacar hay gente que tú lo conectas más que otras normal pero hay una conexión natural pero no no nos podemos desconectar basado en que el amor no existe por esa persona simplemente porque me cae mal es que tú no le puedes caer bien a tu mundo porque tú no eres perfecto ¿cuánto perfecto hay aquí la onda más? ahora bien acuérdate que en tu espíritu tú eres perfecto porque Cristo vive en ti no estoy hablando de tu espíritu donde Cristo vive dice la Biblia en Colosense que estamos completos en Él yo tuve un tiempo al principio muy largo para averiguar lo que era eso porque yo sabía ¿cómo completos en Él? si yo tengo problemas tengo esto lo otro a veces me duele un hueso ¿cómo que completo? pero estamos hablando del espíritu que en el espíritu Cristo vive estamos completos y es el espíritu el que exterioriza realmente ya tú no tienes que mirar para arriba para que Dios apúrame hacemos eso tú podrás mirar para arriba pero acuérdate que todo el poder tuyo sale adentro y es donde Cristo está lo que tú necesitas se exterioriza y ya lo tienes ¿me reciben? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mira hablando de déjame ver la obra tráeme pues a ver se me pasó hablando de edificar que edificar es un fruto del amor cuando tú edificas a alguien lo levantas es un fruto del amor por eso es importante que sale de tu boca pero estoy mirando la activación de lo que se llama bullying que es el acoso el acoso esta chiquita que le callaron a golpe pero sirven las noticias y después se suicidó tenemos que dos cosas enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos la palabra de Dios para que ellos comprendan que son que lo que digan de ellos lo que hagan no los va a cambiar porque es la combinación del bullying y Satanás sabe si el niño lo está recibiendo entonces ya no es uno solo bullying otros vienen a también hacerle bullying y a otros que están alrededor no le hacen bullying pero se quedan parados sin ayudar a nadie por eso este niño tiene que empezar a comprender quién es en Cristo desde temprano pero los otros niños tus mismos hijos tienen que comprender que hacer bullying le puede costar la vida porque ese otro cuando ya no pueda más va a coger un rifle y le va a meter 20 tiros a tu hijo si es quien le hacía bullying y a todos los demás que estaban alrededor porque la gente dice si este muchacho vino le cayó aquí a tiro pero no solo mató a dos o tres que le hacían bullying mató a cinco o seis que estaban ahí pero esos cinco o seis siempre estaban cuando le hacían bullying y no hicieron nada ni tan siquiera llamaron al maestro y a veces tenían una revisita aunque no hicieran bullying bueno pues le costó también la vida tenemos que decir a nuestros hijos lo que hay le puede costar la vida el no edificar el derrumbar el acabar con alguien porque ese es un espíritu súper satánico que puede agarrar a cualquiera de nuestros hijos si no le dejamos saber el mal que están haciendo y que le puede costar la vida a ellos mismos ¿me entendieron? un aplauso es tiempo de comprender el cómo tenemos que caminar que esto no venía a la iglesia para cantar dos coritos y se acabó la fiesta y levantar las manos y gloria a Dios canta el corito levanta las manos gloria a Dios pero tienes que tener algo sólido de qué aprender y qué llevar a cabo para que realmente toques las campanas de victoria en tu vida tus hijos en tiempos tiempos malos los mejores para ti tienes que creer que estos son los mejores tiempos para ti y para tu familia gloria a Dios ¿dónde están los músicos? mire ya ese rapto de Dios y a las otras gente se les llevó Cristo ya te dejó la guitarra gloria a Dios familia vamos para adelante vamos para adelante el Señor es bueno para siempre su misericordia que no salgan palabras que no sean positivas de tu boca jamás salgan cosas destructivas y de derrumbe todo lo que salga sea para levantar para ayudar pensando en el amor que tú tienes a esa persona pero el amor que tú tienes hacia ti reconociendo que estos son puntos que tú estás agarrando y que estás tú sin darte cuenta fortaleciendo tu propia fe que es por la que estás tú llamado a vivir simplemente porque estás ahora concentrándote en edificar edificar en vez de derrumbar mire las cualidades mías buenas no mires mis errores porque si te pones a ver mis errores entonces mis cualidades que son de enseñarte tú mismo la derrumba porque si si ves cosas mías como yo tengo mi personalidad y hay gente que no le gusta mi personalidad pero mejor que te guste mi enseñanza porque yo no estoy aquí para caerte bien a ti yo vengo aquí para enseñarte vamos para adelante útenle que le guste Satanás está bajo nuestros pies levántate levanta tu voz en alto ale gloria a Dios por las cosas tremendas que vienen para ti levanta tu voz gloria a Dios bendito Cristo de la gloria cántame algo y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor gloria, 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 gloria gloria, 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 gloria a Dios Al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas y como vuelan tan alto lo que tú ves grande aquí ellos ven así porque el diablo siempre va a querer de que tú veas lo que él trae lo veas grande él siempre dice que tú veas un goleás delante de ti para impresionarte pero el águila ve todo chiquito y tú vas a volar alto y te vas a dar cuenta que todo es pequeño para ti tú eres hijo, tú eres hija del Dios Altísimo oye escucha, escucha, escucha marca esto, ingiero medita en esto tú eres más de lo que tú crees que eres solamente por reconocer que eres hijo, hija del Dios Altísimo y me levantaré como las águilas 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 me levantaré como las águilas Gloria, gloria, gloria No te rindas Sigue pa'lante No te rindas No, 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 no No te rindas Levanta bandera de victoria Cristo está contigo Si Dios contigo, ¿quién? ¿Quién contra ti? Oh ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el poder de tu amor Esta es tremenda canción Y es la comparación del águila, etc. Está hablando de levantarnos De edificarnos Porque la edificación ¿Cómo dice? Me levantaré Y me levantaré Y me levantaré Por el poder de su amor Es el amor Que te levanta De nuevo El aceite a la maquinaria Por el poder de su amor No me dejen eso afuera Porque claro Pensamos en el águila Y esa es la victoria El águila Pero es que El águila es águila por algo Se levanta con fuerza por algo Y es por el amor De Dios Que es quien le da la fuerza Para que venga lo que venga Volar sobre eso Venga lo que venga Derrotar lo que sea Y venga lo que venga Esa águila defiende a sus Pichones Con toda la vida Bendito Cristo de la gloria Tú eres un ángila En los ojos de Dios Date un aplauso Gloria al Señor